Siempre, como ya es costumbre, el día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuando haría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Despertamos al pasado, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto haría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Oye tú eres el amor Oye tú eres el amor de mi vida, te lo digo de una forma sencilla Lo que siento por ti es amor, y si tú no me entiendes en inglés es love Esa es mi naturaleza, tú me hicieras, yo tu presa Te lo tengo muy claro en mi mente, yo no quiero ser amigo simplemente ¿Cuánto haría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Fíjate, Fanny Luz Fíjate, Fanny Luz Fíjate, Fanny Luz Fíjate, Fanny Luz Gracias por ver el video.